Nuevamente estamos aquí en este espacio querido de tu conexión musical para conocer evidentemente artistas, talentos que tenemos en nuestro país. Él es un joven artista que ya lleva muchos años en la escena urbana que además se ha caracterizado no solamente por agarrar harto protagonismo aquí en Chile, sino que también en Colombia y alrededor de todo el mundo. Hoy le tenemos aquí a Matías Aguilera, más conocido como World King Music y hoy nos trae su más reciente éxito llamado Amor Bandido. Le escuchamos fuerte aplauso. Por favor te lo pido, regresa conmigo Amor de bandido, ¿dónde te has ido? Por favor te lo pido, regresa conmigo. Vale capaz que tú eres una rebelde, ha pasado mucho tiempo así que vuelve, como una señal y yo respiro, donde es la primera vez que nos escondimos. Si dime te pela, digo baby me iba a fuego, tanta llamada anónima que se perdieron. Pensando en ti, no contestan, necesito saber, espero su respuesta. Dale a su mamá, un poco de la espera, que nada más lo va a pasar, me tiro por whatsapp o por instagram, un amor de bandido, de esta búsqueda no me daré por vencido, dice que a ti te gusta jugar con lo prohibido, y mi corazón sigue llorando y se siente vacío. Llevo tiempo sin verte, donde te has ido, regresa conmigo, tu amor de bandido, donde te has ido, por favor te lo pido, regresa conmigo, tu amor de bandido, donde te has ido, por favor te lo pido, regresa conmigo. ¿Por qué será? Dime cuando regresarás, estoy aquí y quiero verte, porque sin tu amor yo vivo ausente, regresa amor, que no es lo mismo mi corazón, si tu no estás, te lograré encontrar. ¿Y entonces qué? Siga pensando y acápate, que salga por la ventana que la quiero ver, yo de menos a carita al amanecer. No sé por qué, no sé por qué tu papá te escondía, si él no sabe bien que ahora tú eres mía, después de mucho tiempo te recuperé, no sabe cuántas lágrimas por ti derrame. Llevo tiempo sin verte, donde te has ido, regresa conmigo, tu amor de bandido, donde te has ido, por favor te lo pido, regresa conmigo. Amor de bandido, donde te has ido, por favor te lo pido, regresa conmigo. Amor de bandido, regresa conmigo. Amor de bandido, regresa conmigo. de World King, que nos trajo su más reciente éxito llamado Amor Bandido. Estamos también revisando las redes sociales de World King Music para que usted también vaya a apoyarle. Si le gusta, si lo sigue, si es que también quiere ponerle bueno este día juernes, bueno, World King Music es la opción para que usted prenda su fin de semana. Así que el día de hoy nos visita, le damos la bienvenida porque además viene trabajando una ardua carrera hace ya un montón de años. Inversión de Tiempo, Energía. Además, hace muy poquito sacó su EP llamado My Kingdom de World King. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, aquí retomamos un poquito ya, como dice usted, como reiteras. Entonces venimos con muchas fusiones de estilo, mucho reggaetón también del old school. Venimos más o menos fusionando de todo. Y justamente esa fue la sensación que me diste cuando estaba escuchando Amor Bandido. Yo recordaba, yo soy de Coquimbo, y allá se organizaban unas fiestas llamadas Las Fiestas Globo. Y una iba a bailar todos esos temones antiguos de Daddy Yanke, Wisin y Yandel, Nova Iori y tal cual. Eso me transmitiste. Es un poquito lo que tú quieres causar en el público, como reencantar a todas esas, no sé, reggaetoneros que quedamos ahí en lo old school y no nos gusta salir de eso. O sea, claro, claro. La visión es teletransportarse al pasado del reggaetón y también a lo nuevo, el formato nuevo también, que es con fusiones y todo. Entonces ir mezclando el reggaetón nuevo con el old school y así salir una música bien fresquita igual. Y sabrosa. Si estábamos ahí parte del equipo también perreando hasta abajo. En el switch también por ahí me llegaban comentarios de nuestro director. Señor, cuéntanos, Mati, ¿cómo fueron tus inicios? ¿En qué momento te das cuenta que tienes la potestad de poder cantar, de poder escribir canciones? ¿Cómo se fue dando todo eso en tu vida? Bueno, eso fue a pequeña edad. Alrededor de los 13, 14 años más o menos me incentivé. Siempre fue de crear música. Entonces una vez me metí al estudio, empecé a escuchar una pista y empecé a tararear. Pero como que no quería la cosa, ¿no? Al principio. Uno lo ve como hobby, pero ya después cuando ya invertí, ya no lo veis como hobby, lo veis como trabajo. ¿Y tu familia, Mati? ¿Qué rol cumplía? Bueno, la familia. ¿Qué te decía tu mamá cuando decidiste, mamá, yo quiero ser cantante, por ejemplo? O tu papá, desconozco con quién tienes quizás más cercanía para hablar este tipo de temas. No, con mi familia completa, sí. Claro, mis abuelos también, que en paz descansen. Igual ellos siempre desde chiquititos. Acompañándote. Acompañándome. Y aparte vieron que yo también me gustó siempre el mundo de la música, el mundo de arte, rodeado también de familiares. Mi abuelo, el doble de Sandro, también. Ah, entonces, ¿por ahí venía el don? Por ahí viene la cepa, claro. Y qué lindo. ¿Y cuál fue tu primera canción? ¿A quién se la escribiste, por ejemplo? Bueno, no, fue a una amiga, si no me equivoco, el primer tema que me dijo que la ayudara a escribir. Como una mini historia de ella y ahí fue como empezó los inicios. Pero tú le escribías a ella, para que ella lo interpretara, digamos. O sea, ella no cantaba, sino que sí escuchaba y me decía, mira, tengo esto, me gustaría hacerle una letra, o si tú podías meterle acá una historia mía, o no sé, no hay problema, le dije, le regalé canciones también. Pero en ese sentido, súper bueno. Y debe ser entretenido igual para ti, no sé. A todas las personas nos gustan y agradecemos las buenas historias. Entonces, de repente, esta misma que estábamos escuchando, Amor Bandido, yo te pregunto a ti, que me causa curiosidad, ¿cuál es la característica de un amor bandido? Porque tú ahí decías y relatabas, nos escapamos por la ventana, que tu papá no nos vea. ¿Cómo se fue? ¿Es una historia real tuya o alguien te lo contó? No, no, no. O sea, también fueron anécdotas y todo. Y se juntó el proyecto, pero claro, lo que dice Amor Bandido es como un amor imposible. Es como que, a pesar de todo, de las críticas del papá o de la mamá, a pesar de todo, yo seguí que riendo por el amor con ella, de vernos escondidas. No, es una locura, es una locura. Pero dentro de las locuras, igualmente, hay un sabor único, ¿no? Como de repente dicen y comentan que en el peligro también está la aventura. ¿Eres así un poquito en tu vida personal? Sí. No, claro, yo soy muy... De estar moviéndome también, de salir de la zona de confort, como se dice, entonces viajar, conocer, aventurero. Hablemos de esas aventuras fuera de Chile, porque entiendo que también tu música la recibes muy bien en Colombia, me mencionabas otros países también. ¿Cómo se fue dando eso, Mati? Porque Chile es un país que muchos catalogan como un país pasillo, estamos lejos del resto del mundo. ¿Cómo tu música logra llegar a otros lugares que quizás jamás habías pisado? Claro, eso fue por medios, medios, plataformas también, que cuando recién empezamos a lo que es el concepto de artista, y me vieron en Colombia y todo, una amiga que ve artista. Entonces le gustó mi propuesta, le gustó mi escena, mi escenario y la letra, eso también. Porque yo canto en general, no tan solo a la juventud, sino que el oído va a escuchar tercera edad, de juventud, niños, va el mensaje a todos. Y eso es importante porque a veces sienten la escena nacional urbana que está todo ligado a un nicho. No pensamos quizás en el resto de personas que componen nuestra sociedad. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? No, mi visión es sumamente distinta. Como le digo, el fuerte de nosotros es reggaetón, música urbana, pero comercial. Eso es lo de nosotros. Que suene, que se queda pegado el coro, ¿no? ¿En qué momento tú te das cuenta que esa es la canción, por ejemplo? O sea, obviamente por los coros también, los cortes, la armonía que se le armó al proyecto. Entonces, sumamente fresquita también e innovadora. Cuéntanos sobre tu EP, llamado My World. ¿Qué quisiste trabajar ahí junto a todo tu equipo que te acompaña también el día de hoy? Bueno, el EP My Kingdom viene el formato de una mezcla, una fusión de muchos estilos que pongase, viene reggaetón con dancehall, vienen fusiones mezclas, viene una bachata también comercial, viene un sinfín de cosas interesantes, innovadoras, tanto como para el mercado y tanto como para el oído del oyente. ¿Sabes qué, Mati? Yo he tenido la posibilidad en este espacio de conversar con muchos artistas y por lo general siempre conversamos sobre el crecimiento personal que hay que tener para creerse el cuento en un país que normalmente es súper chaquetero con sus propios artistas. ¿Cómo ha sido para ti el creerte el cuento? No, yo soy quien soy y esta es mi propuesta y voy para adelante. Claro, o sea, creerse el cuento, eso como dice usted, creerse el nombre, creerse el cuento, creerse la aventura, es una película, vívete tu película y esta es la película de nosotros. Entonces, viviéndola relajadamente y con muchas cositas bonitas, ahora se viene con la cultura egipcia también, entonces viene una fusión. Ah, pero tú fíjate todo. Sí. Por eso el nombre, hazme llamar la atención tu nombre, ¿de dónde viene? ¿En qué momento te bautizaron así? Bueno, ya viene hace un par de años, muchísimos años y el nombre lo dice El Rey del Mundo, entonces de chiquitito visionario y ese es más o menos el concepto del seudónimo propio mío. ¿Has tenido la posibilidad de colaborar en producciones con otros artistas de la escena urbana nacional? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo sientes que falta un poco de colaboración entre los artistas de esa escena en particular del género? ¿Cuál es tu visión? O sea, la visión mía ahora obviamente se vienen los featurings, se vienen también colaboraciones con artistas de renombre, venimos calladitos. Sí, pues sí, pues sí. Y, no, se vienen muchas colaboraciones también internacionales, con el EP, como le digo, vengo también con temas solos, mezclados con fusiones de ritmo, el afro también vamos a mezclar lo que es el afro, lo que es el quizomba, lo que es... Ramas más o menos comerciales, que muchos chilenos a lo mejor no conocen todavía. O no se deben experimentar también, ¿no? Que normalmente uno tiene la idea quizás en un género que, si tú te desarrollas, ejemplo, en lo urbano, te desarrollas en lo tropical, tienes que vivir, nacer así y desarrollar toda tu carrera en torno a un solo género. Me gusta y aprecio que ustedes también tengan la posibilidad, claro, de ser parte importante del género urbano, pero también poder abrirte a las mezclas, a experimentar, ¿no? ¿Ha sido esa tu búsqueda también? Claro, ese es como mi propósito también, de que suene algo fresquito, algo distinto al resto, eso es lo que nos marca. Tú nos mencionabas también que esa amiga que en Colombia te vio, ¿cierto? Vio tu proyecto y dijo, oye, algo tiene este cabro, me gustó. ¿Qué es lo que tú sientes que te hace y te define diferencia a otros artistas de arriba del escenario? ¿Qué es lo que hace la diferencia? O sea, yo creo que mi alegría en transmitir mi música, yo creo. Yo creo que eso es lo que le gustó y le ha gustado a casi todo. Hemos estado con Carlos Vives también, agradecer a un excelente personaje, muy de persona, como le digo. Como de piel, ¿no? A él uno se lo imagina como cercano. Es demasiado bueno lo que hace también, un excelentísimo artista. Entonces, telonear a una persona de gran renombre y a nivel mundial ya conocido, demasiado orgulloso también. ¿Te han pasado anécdotas arriba del escenario? Sí, varias, bueno. ¿Alguna que podamos contar? Porque se entiende que a veces hay algunas que no se pueden desclasificar, pero ¿alguna que se pueda compartir aquí? Bueno, fue hace un par de años ya, igual que un corte de energía y el micrófono se... y cantando a capela con todo. Oh, ¿y la gente cómo reaccionó en ese momento? Porque debe haber sido de todo, la gente no se esperaba que eso pasara también. Claro, entonces, ¿no? Con las palmas o el coro, ya, ¿qué sigue en el coro? Y ahí como motivando al público para que, una, no se vayan y otra para mantenerlos... ¿Prendidos, claro? ¿Prendidos, claro? Claro, entonces, como no teníamos pista, no teníamos audio, no teníamos nada, tratar de movernos y, oh, ya, tú mira, pues cae ese poco de público, levantémoslo. Acá tú también, pum, levantémoslo. Y así, hasta que se dio, hasta que después llegó la electricidad y pudimos concretar el show. Bueno, estábamos también viendo imágenes de un videoclip que es el de Amor Bandido. Cuéntanos también un poquito sobre eso y dónde podemos conectar contigo y tu proyecto también. Bueno, ese video quiero agradecer también a Seba Phil, que es el director del video, desde hace un par de años, así que agradecerle también a los productores, Nelson González, señor Musa, Puerto Rico también en la casa. Y a todo el equipo en general que estuvo esa vez, también a las modelos, a los del catering, a felicitar a todos, el equipo en especial. Es importante eso, agradecer, así que también agradecemos a las personas que disfrutaron de esta entrevista. Y si usted quiere conocer mucho más de World King Music, lo puede hacer en las redes sociales. ¿Qué podemos encontrar ahí, Mati? Así, ahí van a poder ver y encontrar ahora World King Music. Se viene de todo, como le decíamos, se vienen colaboraciones, se vienen LP, My Kingdom, que viene más o menos en el formato ya a los egipcios también. Se viene a los farabones, como le decían. Ah, mírenlo a él, World King Music, lo conocimos el día de hoy, a Matías Aguilera, pero más conocido, con su nombre artístico. Así que la invitación es a que usted pueda escuchar, apoyar la música urbana hecha en nuestro país para el mundo. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad agradecido, aquí estamos con cualquier cocina. No, felices. TBR es tu casa y mientras nos despedimos, nos vamos a ir a una pausa cortita, pero nos quedamos disfrutando de este videoclip de Amor a Bandido de World King Music.